Esta es la prótesis superior, da el contorno, esta es una prótesis clásica. Vemos como al no tener la prótesis superior, esta parte cae un poco y esta es la prótesis inferior. La prótesis inferior vemos como la jalamos y acá, ahí salió. Y acá tenemos los dos implantes. Estos dos implantes van a sostener, acá tienen como unas grapitas donde se sostiene la dentadura. Muy bien. Muerda por favor. Abre y nada más.